¿Cómo es que es su nombre completo? Aurelio López Martínez. ¿De qué municipio? De Ternate, Tlaxcala. ¿Qué producto ocupó don Aurelio? Indospor granulado. ¿Qué dosis por hectárea? 10 kilos por hectárea. ¿Lo manejó en qué maíces? En híbrido y criollo. ¿Vio usted diferencia? ¿Qué nos puede contar del producto? Sí, sí, la diferencia. Sí, 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 vio diferencia al lado de la vez pasada. De la vez pasada, ok. ¿Cuánto está esperando el rendimiento por hectárea? Aproximadamente de 6 toneladas. 6 toneladas. ¿Y cuánto producía? 5, 4 y media. Entonces sí hay una... Hay una diferencia. ¿Y luego recomienda la aplicación? Claro, claro que sí. ¿Recomienda la aplicación del producto? Claro que sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Lo metió también en qué pese? En cebada. En cebada también lo tuvo su capón. Ahorita tenemos aproximadamente un rendimiento como de 3 toneladas y media por hectárea. Por hectárea. Y la vez, el año pasado fue como de 3 a 2.500. O sea que también hubo una diferencia. También hubo una diferencia. ¿También lo recomienda para cebada? También se recomienda para cebada. ¿Qué dosis ocupó hoy en cebada, don Aurelio? Del granulado. Pues igual que en Maynes es las 10. 10 kilómetros. Sí, es lo mismo. 10 kilómetros. Hasta que ya nos vamos a venir a... Ya, en pocos días de las... Sí. No, yo creo que están en la semana que viene. Ya se necesita segar. Si no después se...